Otros, el que recibe, si, 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 yo no los en fallo, es que se va a ir. En el túnel, debe permanecer obligatoriamente sentado y conservar su cinturón. No saquen los brazos ni las piernas fuera de su asiento. Gracias por su comprensión y buen fin de paseo. Hemos pasado por dos túneles, ¿no? Uno grande y otro pequeño. No, 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 hemos pasado por uno grande y uno pequeño. El de nada más entrar, o sea, nada más. Si esto es, va y vuelve por mi posición. Ahora veremos. Nada más salir hemos entrado en eso. Y luego no ha habido uno pequeñito. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Además está en la barca! ¡Además está en la barca, eh? ¡Muy bien! ¡No llega! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!